Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Descansemos en las promesas y estoy ubicado ahora en el capítulo 34 de Salmos y voy a leer para ustedes el versículo 8 Es un tremendo versículo, dice así Gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Una vez más Gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Dichoso el hombre que confía en él En ningún otro podemos confiar En ninguna otra cosa podemos confiar En ningún procedimiento podemos confiar Más que en Jehová Se cuenta la historia del famoso cardenal Belarmino Que él fue uno de los que se aferró y promovió Que en realidad solo podemos confiar en Jehová Y en nadie y en nada más Pero se cuenta que cuando él estaba muriendo Entonces se acercaron a él quienes le conocían Y le llevaron allí muchas cosas Le llevaron muchas cosas Entre ellos un crucifijo de una manera, de un tamaño, de un color, de algún lugar Otro también, de otro tamaño, de otro lugar, tal vez de otra época Para decirle, mira aquí están estos objetos para que puedas confiar en ellos Y él casi muriendo dijo Llévenselos 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 Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo Qué declaración esta Qué manera de poder poner la confianza en Jehová Cuál es tu situación en este momento Cuáles son las opciones que nos están presentando Nos están invitando a confiar en esto, en aquello, en aquel, en fin Qué tal si también declaramos hoy y decimos Llévense todo eso que me están diciendo Llévense Y como dijo Belarmino Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo ¿Por qué razón? Porque dice San Mateo 11.30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Y Romanos 5.1 también dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Justificados pues por la fe ¿Qué tenemos? Tenemos paz Tenemos paz Así que de hoy en adelante Te invito a que realmente podamos descansar En las promesas que hay en la palabra del Señor Por supuesto Más en aquellas que nos invitan Que nos llaman a creer y a confiar en Cristo Jesús Nuestro Salvador personal Toma una decisión el día de hoy Elige confiar en las promesas del Señor Toma una o varias promesas del Señor Escríbelas Repítelas Caréelas Y dile Señor Creo en tus promesas Porque ellas traen paz a mi corazón Porque las promesas de verdad Son reales para mi vida Y ellas me dan una esperanza Me dan una paz Una tranquilidad Y una manera de vivir Confiados en Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy tu amigo y servidor El Pastor Eberrublero Y te recuerdo que Si confesamos nuestros pecados a Jesús Él es fiel y justo Para perdonarnos y limpiarnos De toda maldad El Pastor Eberrublero El Pastor Eberrublero El Pastor Eberrublero